¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Nuevamente estoy en el club que les habla Domi. Estoy muy feliz que les voy a irnos a las calles para que les queden más en esta cita. Este video es dirigido especialmente para los amiguitos más chiquitos de nuestro club Hakara. ¿Vale? Es un resumen de la clase del día de hoy. Entonces, es muy fácil, es muy sencillo. Lo que aprendimos el día de hoy es el ritmo musical La Bachata, originario de República Dominicana. Bueno, explicábamos en nuestra clase para los más chiquis el tiempo musical de La Bachata. Decíamos que se componía de cuatro tiempos y dábamos un ejemplo con las palmitas. Entonces, el ejemplo que dábamos era este. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Una vez hacíamos una serie de ejercicios para poder entender este ritmo, esta base musical de La Bachata, Iniciábamos con una pequeña marcha en el puesto, marcando estos cuatro tiempos. Y lo representábamos con las palmitas para decir o referirnos a que cada numerito o cada aplauso representaba una pisada. Entonces, es muy sencillo, papitas y mamitas. Empezamos en un, dos, tres, y un, dos, tres, y un, dos, tres, y un, dos, tres, y... Entonces, el movimiento que se trabajó en la clase el día de hoy es una pequeña marcha en el puesto con una marcación en el tiempo cuatro que lo representamos con la letra I, ¿vale? Entonces, quedaría así. Y, un, dos, tres, y un, dos, tres, y un, dos, tres, y un, dos, tres, y... Muy bien. Sefa, por favor, ayúdanos con la música para que lo mostremos. Y, un, dos, tres, y un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y un, dos, tres, y un, dos, tres, y un, dos, tres, y... Muy bien. Otro truquito o algo muy importante que resaltábamos en la clase el día de hoy es que una vez marcábamos el I, con ese mismo pie, se olvida a iniciar el contenido. Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Eso es, chicos. Esa fue nuestra clase el día de hoy. Es muy importante, papitos allá en casa, que pongan a hacer esos ejercicios a los chiquis para que poco a poco ellos vayan acogiendo el ritmo musical en sus cuerpos. Entonces, la actividad que dejábamos para la casa era la siguiente. Cada aplauso, recuerden, representa un paso. Y decíamos que íbamos aplaudir cuatro veces mientras nuestros piecitos se movían al ritmo de las palmas. Entonces, un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Muy bien, papitos y chiquis allá en casa. Nos vemos nuevamente en el Club Jajara Kids. ¡Chao!